Nuestra tierra es el tercer planeta en el sistema solar y al parecer el único que está habitado. Es un globo rocoso. Su superficie, en gran parte cubierta con agua, mantiene vida vegetal y animal. Le rodea una capa atmosférica llamada aire. Su formación data de hace más de 4.500 millones de años y tiene un satélite natural llamado Luna que gira a su alrededor en períodos sucesivos de 28 días. El globo terráqueo, achatado en los polos de su eje de rotación, está dividido para su estudio en circunferencias imaginarias que cruzan los polos llamadas meridianos y en circunferencias de plano perpendicular al eje polar llamadas paralelos. El planeta rota alrededor de su eje en períodos de 24 horas. La velocidad en su giro ecuatorial es de 1.666 kilómetros por hora. Los rayos del Sol iluminan de manera perpendicular el punto donde el plano ecuatorial corta el eje polar. Esto ocasiona que repetidamente la mitad de la Tierra esté iluminada y la otra mitad a oscuras. El día y la noche. La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica casi circular cuyo afelio es mayor en 5 millones de kilómetros que el perihelio. El radio promedio con el Sol mide 149.5 millones de kilómetros. El perímetro de la órbita es de 930 millones de kilómetros. La velocidad de traslación sobrepasa los 106.000 kilómetros por hora. Nuestro planeta recorre su órbita alrededor del Sol. La línea horizontal que atraviesa los centros del Sol y la Tierra se llama eclíptica. Al girar la Tierra dibuja un plano llamado plano de la eclíptica. Pero el plano ecuatorial de la Tierra está desviado a 23.5 grados del plano de la eclíptica. Por esta razón, la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita inclinada 23.5 grados de su plano ecuatorial. Hemos visto al comenzar el año que el Sol se desplaza horizontalmente hacia el norte y regresa luego al sur. Si el 21 de marzo caminamos por la línea ecuatorial en dirección al oriente tendremos en el mediodía al Sol justo en nuestro cenil. Conforme avanzan los días el Sol se mueve hacia el norte y el 21 de junio el Sol habrá alcanzado su máxima posición norte. La luz del Sol es perpendicular al centro del globo terrestre y alumbra puntos polares opuestos. Esta perpendicular corta en un punto definido la circunferencia terrestre. El paralelo originado desde ese punto se llama Trópico de Cáncer. Estos otros dos puntos son importantes. Los paralelos creados en ellos son al norte el Círculo Polar Ártico y al sur el Círculo Polar Antártico. El Sol se dirige al sur y el 22 de septiembre camina sobre la línea equinoxial o ecuatorial. Continúa el Sol su ruta y el 22 de diciembre llega al punto máximo sobre el hemisferio sur. El paralelo que se origina en este punto se denomina Trópico de Capricornio. Están determinados los círculos polares Ártico y Antártico. El Sol regresa en dirección norte y el 21 de marzo está nuevamente sobre el ecuador terrestre. Este periplo ha demorado exactamente un año. El aparente movimiento del Sol ha determinado las circunferencias de los principales paralelos. Este visible movimiento del Sol es en realidad el movimiento orbital de la Tierra. En los equinoxios los días y noches son iguales en tiempo. En los solsticios los días son largos en verano y cortos en invierno. Imaginemos la órbita alrededor del Sol la Tierra en su posición del 21 de marzo y la eclíptica inclinada a 23,5 grados del ecuador terrestre. 21 de marzo equinoxio Los rayos del Sol son perpendiculares en la línea ecuatorial. Comienza la primavera en el hemisferio norte el otoño en el hemisferio sur. 21 de junio solsticio La Tierra en el afelio Festejos por inicio del verano en el hemisferio norte Invierno en el hemisferio sur Fiesta del fuego para renovar la energía del Sol Noche de San Juan El Sol es perpendicular en el trópico de Cáncer Desde el Ecuador hacia el norte los días se hacen cada vez más largos y en el polo norte se puede admirar el Sol de medianoche 22 de septiembre Equinoccio El Sol perpendicular sobre el ecuador terrestre Inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte 22 de diciembre Solsticio La Tierra en el perihelio Empieza el verano en el hemisferio sur y el invierno en el hemisferio norte Los rayos del Sol inciden perpendicularmente en el trópico de Capricornio Días más largos y noches cortas en el hemisferio sur Triunfo de la luz sobre las tinieblas Navidad Sol de medianoche en el polo sur La Tierra La Tierra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.